No, yo no soy perfecta, y mi piel tampoco lo es, por eso yo uso, que era amor. No, 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 mamá, ¿qué haces? Nada, ya estoy abriendo, ¿verdad que tenía que abrir? Sí, pero ¿cómo te vas a meter el frasco en la boca, no? ¿Se siente mucho? Sí, se notó, claro que se notó, a ver. Ah, bueno, pero vos, qué fuerza que tenés, gordo. A ver, ¿te matás en el gimnasio, gordo? Eh, escúchame, lo hacemos de nuevo. Ok, yo tengo nada, pero en otra parte, ok, no, vamos a hacer la cara hacia todo el mundo, ¿no? ¿Escuchaste, gordo? Gordo, ¿símos de vuelta? Yo no soy perfecta, a pesar de lo que digan, mi piel tampoco lo es, y por eso uso, crema mono. ¡No, no, 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 no! ¿No qué? Pero mirá la cantidad de crema que agarraste, a penitas, nada más que... ¿Qué es la cantidad de crema que ya aquí tengo, gordo? ¿Cómo me lo saco? Vos hacé lo que yo te diga, ¿eh? Bueno, pero no grité, gordo. Bueno, no te grito. ¿Cómo que me lo grité, qué está haciendo? Lo hacemos de nuevo. Sí, gordo, ¿qué paraste? ¿Qué es el cómo? ¿Tú! ¿Tú? ¡No grité, gordo! Hacemos de vuelta el burro del programa. ¿Qué te gusta?